bienvenidos a un nuevo vídeo y si hace unas horas la querida pareja angie arizaga y jota bens cumplieron un mes más de relación aunque angie estaba a full con el trabajo eso no fue impedimento para que ambos se vieran y su enamorado jota bens decidió esperar por ella en el trabajo la tierna pareja aprovechó el tiempo juntos donde no dudaron en hacer algunos tiktoks y en uno de ellos notamos a un jota bastante inquieto y a una negrita bastante tierna e intimidada mírame bien ya viste que soy es muy alto no soy un hombro eso no te molesta no es año que así va a ser o sea me dejaste dos minutos esta pareja está a nada de celebrar su primer aniversario al parecer todo marcha de la mejor manera en esta relación y tú qué opinas de esta pareja déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip